A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubi A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora A ti mi guerreira invencible A ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubi A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre